A ver dónde vas a ventana That's a problem, si Necesitamos que alguien vaya al piso de abajo Eh, oye, si quieres que la norma Lo vas a aplicar a la norma, pero si quieres voy yo Cuidao, roja, cuidao roja Yo te lo droneo si quieres Si uno es roja, muerto, muerto Vale, Kali Avisadme cuando... No Abro, eh, mi bol Abajo de roja uno, eh Laruni, Laruni bajo de roja, chavales Abrilla, eh, mi bol Las rojas son estas, esclaras Nada, me piro, me piro dos rojas Las mercedas sin planto Cuidao, cuidao, cuidao ¿Cómo me han matado? ¿Puedo un otro artudo? Me llevo este conmigo Si puedo matar de roja, un momentito ¿Qué tal pulse, eh? El activador está asegurado Planta, cuidao Vete, 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 vete ¿Otro más? Ah, el pulse, joder Claro, tío No, perdón Joder, no lo he oído, macho Nada más no ha sido el pulse Cojones, me han tirado un C4 y no se ha oído Joder, coñoo Otro juego, tío Con los sonidos Aruni, eh Aruni, eh Aruni, ya vale Aruni, ya vale Planta, planta, que está metiendo presión más Joder Encajas, encajas, embusteo encajas Te pusea, te pusea, te pusea Agual, está plantado Nada Que me acaba de meter, me acaba de meter un one-up, ¿no? Vale, soy consciente No voy a dar roja, porque voy a dar roja, sí Mira, la lavadora, no mate Fuera, bueno Hay alguien, Paco Sí, en pin 2, justo El Jager en pin 2, en pin 4, verdad En pin 4, ya vale Eh, guamí subiendo escaleras, guamí subiendo escaleras de pin 4 ¿De pin 4? Sí, sí, lo tiene finca Ah, vale, vale Te lo he adronado, te lo he adronado a finca Te lo he adronado, te lo he adronado a finca A ver, aquí por roja No, pero mira escaleras Eh, te pico Que fuck, tía Puta Aruni, esta es un peligro Pongo contigo, Beru Es un puto peligro esa pava, tío ¿Cuántos puntos te sale a que pierdes la partida? Ah, no sé, no lo veo, porque tengo que desplegar el menú Tengo que minimizar Tengo que minimizar Casi me mata, eh Cuidado, Sese, que es bastante buena, eh Estarme de bomba iniciado Protejan el sedax Los barhack son bastante bien Vos, vaya, este ¿Dónde está? porque me he puesto un ex, pero no sé que brickear Si, mismo sitio Mi cabeza no, porque casi lo haces Ya, bueno, que me gusta lo que haces Joder, esto es la ventana Hay uno por abajo Hay uno en la bomba de A justo Tocado Que el gilipollas se cubre detrás de un colchón Vale, ese era Sí, cuidado porque A es bastante factible ahora Eh, está mirando la cámara esta Te mira abajo de la amarilla, ¿vale? Abajo de la amarilla, nadie, nadie No me lo quiero Voy, voy, voy Encajas, es que no sé cómo se va, es que no Muerta A ver, sin recargar la niña, hostia A la derecha va a mi hijo Derecha, plus derecha estaba Plus derecha estaba Ah, la había tumbado O sea, yo ahora mismo, un pedazo de asco El enemigo ahí El enemigo ahí Se mata la llana Arriba en todo la llana Lo queda ¿Muerta la llana? ¿Muerta J Top rojas Amarilla sabe si hay algo Amarilla sabe si hay algo Se han comido la mina Por roja, por roja, Paco Sí, top rojas Arriba de paseo rojo Arriba de amarilla soy otro Este baité con el... Pero amarilla no lo... Hostia, está arriba amarilla Se ha matado Se ha tirado Madre A uno de vida Está lobo, está lobo No me rayes, eh, gozo Estoy contigo Miro roja Están rojas Están rojas Pusea, pusea Se ha pinchado, está puseando Está uno de vida Lo matas No estaba uno de vida, eh, lo hubiese matado Es la uno de vida Verás que no la da ni una Sí, sí, que no me... Verás el... El Perú es asturiano, a ese le gustan las cabras No, las vacas 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 Las ubres de la vaca Vamos a amar leche Por favor Por favor Que pecado Coño, que la bomba... A mí me comentaron que la gente de Asturias tiene descuento en leche asturiana Que pasa, graciosillo, tú eres asturiano Y en Perú también, ¿no? La graciosillo No te gusta este mapa No te gusta este mapa ¿Qué? Anda, que seguiste pasando lo puta madre aquí en Gijon Anda, que se contaron a mi hija No, cabrón, se vete los años Pues por eso A beber leche Obvio Tienes sin hecho, estamos gente Un rappel Ventana de... No sé Eh, eh, por detrás, por detrás Se han pichado por detrás Ha bajado de amarillas De fútbol, perdón Sí, en fútbol hay un pavo, eh Me han roto la cámara Ya estoy, ya estoy abajo de fútbol Ya estoy abajo de fútbol Ya estoy abajo de fútbol Atención El enemigo ha encontrado una bomba Sí, está arriba de fútbol Eh... Top espiral Top rojos Sí, top ¿Muerto? Sí, a ver Bueno, a ver... Entran por abajo de amarillas Madre mía, que susto Me cago en... Conmigo, conmigo ¿Dentro? ¿Dentro o fuera? ¿Dentro o fuera? Afuera, pero están aquí Me van a tirar piña Afuera Anda, eh... ¿Tú eres el... Me... Te mató un potito? No... Sí, ¿por qué? He jugado una vez Hemos jugado una vez Contra ti A la verga La verga no es seguro Porque en balísimo Arriba a mí o en la mía Por la cara Pufale lo ha puesto en la cabeza En la mirilla Anda, se tengo echado Va Por la cara Por la cara, eh ¿Este ataque gratuito, eh, ojo? Por la carísima Ah, vale, que ese fue ahí Vale, vale Vale, vale Recorre por Paco Pantanas La caberita de este arma va rota ¿Pero jugaste contra mí? ¿Cuándo? Te ha matado un potito Yo he jugado varias veces Contra te mato un potito